Me chocan los puños, ciérramela ahí, vamos a ver, ahí viene lo bueno, vamos a ver, este match se me hace un poco complicado para Peach, debido al zoneo de Sash, un poco, un poquito, tranqui, tranqui, sí, un poco chicoleo, vamos a ver, creo que de tanta defensa está propenso que hay todo a romper el escuadro, que se le rompa el escuadro, sí, de hecho, sí, tiene que sentarse muy bien, qué pesquilla, una reacción por parte de Joker con ese neutral, le quemó todo el paraguas, eso sí, no, Mary Popp ya está bien, Oh, ahí lo caza, lo cazo, lo cazo, con la muerte, eso se parece a Ridley, eso se parece a Ridley, vamos a ver, y todo cargado, qué bonito, Zero, Joker, se lo está viendo un poquito complicado, se hace caídos, rebotando como ninja, ¿Cómo se dice? ¿Caito o Caíto? Caíto, Caíto, bueno, le dicen como se quiera, se fea, catigazo, bombitas, caminando, tranqui, sin preocupación, Pura bondita, dale, vámonos, pura maroma, pura cochinilla, buen forward es, cochinilla, está viendo un poquito complicado este Caíto, poquito, tranqui, 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 no, pero ya, es que, trae aura, trae aura, sí, 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 trae aura, Le afecta la de Lucario a este Se dañó, Lalo Se lo aprendió de Ryu 82% ya, Lalo ¡Pagadán! Ay, se me cayó la maqui Perdón, digo Sí, sí, sí Habitación 201 Qué pelea Qué gran ventaja le sacó Joker a Caíton A Caíton no supo ni qué pedo Yo lo duro, nomás lo tupido No, nomás lo tupido Vaya que estaría tupido No sé si se vaya a quedar Con el mismo personaje o vaya A cambiar Porque sí, no supo Por dónde le llegó No, para nada, nomás de repente se busqué Sí, Nukazo Nukazo loco Se van por final A ver si ahí No, este... Ya ese a huevo tenía que cambiar Tenía que cambiar No le hallo con Pitch No le hallo No, pues es que también, como te había comentado, era un muy mal macho para Pitch Luego Joker, los otros Muy complicados Te rechupete Hijo de aquí soy Vamos a ver cómo se defiende Caíton Ahora con Snake Ya tiene un déficit de escudo bastante notable Sí, claro 71% Lalo, por favor Acabo de parpadear Tiene un B Oh, qué buen Neutrán Globo de Cantoya Ah, qué bueno Oh, B Baby Uy, lo... Y lo cazó Primero De la fuerza de Snake Uy, nomás lo marea Dormilona Nada, le mete los pies Para atrás Hay cuatro Uno, dos Se explota solo Bombita Ahí, qué buen Neutrán Qué buen Neutrán No me hace que se colgara mi amigo No, no, no Uno, dos, tres Ay, bombita Le truena todo La tigazo Ahí granadita Le truena Trade Uy Ay, todo del otro lado Oh Granadita defensora Ay Y claro No, pues ya es que su escudo ya está muy gastado Sí, sí, sí ¿Lo va a clavar? Nada Pero de bola lo bailo caza con fueguito No, no, no 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 Oh, viste Sí, muy bueno Este tipo ha pasado horas en training room Ay, bombita Tómpete ahí de todo Te la regreso Tómpete Ya no sabe ni qué aventarle las amonetas Oh, C4 C4 Como la pool ¿Era tequeó? ¿Tequeó? Sí Está bárbaro ¿Qué? No estás molestando No estás molestando Por favor Ay, disculpe la interrupción Pero aquí un personal se metió sin querer Qué buena clavada ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó? Ya se acabó ¿Ya? ¿Mientras tú estabas sacándote el moco? ¿Ya? Sí, nomás Le dice la maruchana Que ahí tira Tres minutos y listo Tres minutos y listo Hasta crudo se lo coge Hasta dura la maruchana No se le dio nada Nada Sí, pero que dure tres Así le va a durar adentro tres meses La pinche derrota No, esa no Esa no se va a deshacer fácil Esa marucha No, no, creo que no Esa clavada Le va a durar tres meses Como la marucha No, no, no Joker viene con todo Con todo Hombre, cuando decimos con todo Es con todo Con todo